si hola que tal un saludo para todos sean bienvenidos a este canal recuerden suscribirse antes de continuar pues bueno como es costumbre cada cuatro días vamos a actualizar que tenemos en el tiempo en américa lo más interesante una onda de polvo que llega en los próximos días ahora pueden ver que el atlántico está muy tranquilo no hay posibilidad de desarrollo ciclónico tropical en un rango de dos a cinco días cae en el rango de cuatro días que está el tiempo en cual se actualiza a este canal de youtube pueden ver en el mapa regional lo más interesante en el tiempo los sistemas en superficie destacan cuatro ondas tropicales vamos a marcarla aquí pueden verla aquí en color verde 2 en el pacífico y 2 en el atlántico de hecho de estas dos una sobre el puerto rico ahora mismo y sobre venezuela otra en el centro del océano atlántico además de estos sistemas pueden ver lo que fue este le se acuerdan del huracán este lo que queda de este sistema además la el monzón de típico de la época del año pueden verlo aquí la zona de convergencia intertropical se encuentra muy bien definida sobre el pacífico se fractura sobre el norte de sudamérica y además se activa nuevamente nuevamente sobre el atlántico además pueden apreciar ondas cortas en el flujo del este recuerden inestabilizan el tiempo sobre el atlántico con el flujo de méxico sobre méxico también y en la cola del frente frío que se encuentra ahora mismo sobre el atlántico hablando de frente frío pueden ver tres sistemas extratropicales sobre el atlántico norteamérica de hecho pueden verlo aquí sistemas muy débiles muy poco definidos sobre estas regiones sin embargo generan lluvias actividades tormentas en estas localidades de altas latitudes pero en los trópicos lo más interesante el paso de ondas tropicales zona de convergencia intertropical y como vamos a ver ahora en las imágenes de satélite un fenómeno en particular que por estas fechas del año siempre tenemos primero vamos a marcar los sistemas antes mostrados en el mapa pueden ver aquí las dos ondas de hecho la segunda onda que se encuentra sobre centroamérica afectando a belice yucatán parte de guatemala también en duras las otras dos pueden ver con actividad convectiva la que está sobre el caribe en puerto rico sobre todo y venezuela además pueden ver lo más interesante esto que les marco un color color anaranjado pueden verlo aquí bien marcado se trata de una nueva oleada de polvo de sáhara con concentraciones de moderada bajas realmente no tiene concentraciones altas pero si puede causar brumas al amanecer bajar la calidad del aire y generar por supuesto mayor sensación de calor además de esto pueden ver como les platicaba no son de lluvias de temporal pueden verlo aquí conocido como zona de convergencia intertropical bien definido con abundante áreas de nublado chubascos sobre el pacífico que de hecho están afectando ahora también a costa rica y panamá y así se mantendrán en las próximas jornadas pueden ver además como el flujo de viento de región este se mantiene sobre todas las antillas las bahamas girando ya sur el suroeste sobre la florida pueden ver aquí como los vientos del este al nordeste llegan al norte de cuba norte dominicana haití puerto rico del este al este sudeste en jamaica así como en yucatán en méxico pueden ver como la parte del golfo tiene viento del sudeste y en eeuu en la zona del golfo el viento es del sur este tipo de situaciones típicas de esta época llegada de masa del pueblo de sáhara paso de una tropicales vientos del este a sudeste con el anticiclón un poco más débil ya sobre el golfo de méxico sin embargo viendo una imagen del espectro infrarrojo pueden apreciar donde se encuentran las áreas de mayor actividad convectiva recordemos que realmente esta imagen de satélite no muestra realmente la lluvia recordemos que la lluvia solamente los muestra las imágenes de radar y de microondas en un espectro en particular pero esto refleja el resultado de la convección que es la nube superiores y el enfriamiento de los topes máximos pueden ver como sobre puerto rico aumenta la actividad convectiva y además pueden ver estas nubes en rotación sobre el golfo de méxico y la zona occidental de cuba vinculados a una baja superior o ciclón de altura lo cual es típica de esta época del año y de hecho no es el único vamos a ver aquí en esta imagen de vapor de agua de niveles altos en cual se aprecia el vapor de agua a unos 10 a 12 kilómetros de altura como se aprecia claramente una rotación ciclónica pueden verla aquí sobre la florida cuba caribe occidental también sobre yucatán y pueden ver esta zona crema que en un círculo concéntrico estas dos puntos son dos bajas superiores conocido también como ciclones de altura son sistemas inestables de hecho este que está aquí se moverá hacia al oeste suroeste hasta la florida y la que está en el golfo de méxico llegará a territorio mexicano dentro de un par de días esta situación siempre me estabilice el tiempo además de la combinación con las ondas tropicales ondas tropicales que actualmente la que está sobre puerto rico se irá moviendo y ya dentro de tres días estará aquí al sur de cuba y dentro de cuatro estará en el caribe occidental sobre nicaragua y honduras situación la cual estará generando lluvias ya para el día 25 en nicaragua honduras también sobre cuba jamaica y todas las sillas antillanas a su paso pero cambiamos de tema hablemos de la ola del pueblo de sáhara pueden ver aquí les marca en circulito verdecito la zona anterior al arco de las antillas pueden ver que la concentración pueden ver nada a la izquierda es de apenas 60 microgramos por metros cúbicos recordemos que los valores de altos deben superar los 100 sin embargo esta situación afectará en mayor medida de hecho ya está afectando puerto rico pero afectará también al resto de las antillas menores además de jamaica la española y la región oriental de cuba serán los la o sea las zonas con mayor concentración de este tipo de partículas conocidas como partículas png es o son las que se conocen como las partículas de mayor tamaño en estas nubes de polvo que llegan desde el sáhara vean que ya para el día 23 24 la mayor afectación estará en puerto rico la española y ya para el final 24 25 estará llegando al oriente de cuba así como jamaica así que mis amigos tenemos una situación muy interesante típica de la época del año una llegada de nubes de polvo del sáhara además el paso de ondas tropicales en combinación con los ciclones de altura o baja superior como se le conoce estarán inestabilizando el tiempo una vez más los invito a suscribirse al canal si aún no lo has hecho si ya lo hiciste por favor apóyame con tu like para seguir creando contenido como siempre soy ariel matured salina tras la pista del desastre que el buen tiempo los acompáñe y y y y y y